Gran campaña de DNI gratuito para niños y mayores de edad. La Municipalidad Distrital de Chocope informa que luego de la firma del convenio con Renier, se estará realizando una campaña de DNI gratuito este miércoles 22 de febrero en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Chocope. También se estará entregando los DNI de la campaña anterior. No lo olvides, este miércoles 22 de febrero, gran campaña de DNI gratuito. ¡Gracias!